Recuerda dar con el huevo a yo ¡Uf! ¡Oh! ¡De fuego ya! Hola que tal mi gente de YouTube ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estoy aquí con los chicos del barrio. Vamos a hacer hoy un torneo de guiso de chichibos mi gente. Vamos primero a ponerlo a la G a ellos que ellos siempre quieren salir en los videos y echar guiso y eso. Así que vamos a ponerlo a la G a ellos primero y el que gale de todo ello va a echar guiso conmigo. Así que espero que les guste mucho el video del día de hoy y vamos a darle. Venga. Bueno aquí tenemos uno de los concursantes, el Ima. Concursante número uno va a echar guiso con uno de ellos. Aquí tenemos a... Aquí tenemos a Legal que va a echar el guiso con el Ima. Ya Ima está volando la de él por allá. Va a quitarle el alquiler. Ahí está sacando la cola. Obulto. Se están preparando para el guiso. Ahí está el Ima subiendo la de él. Pero vuelala. Eh. Ahí está de lado. Bueno, ya está preparando para echar su real guiso. Las mías son estas dos que están por aquí. Vénganla por aquí. ¿De quién es esta de rayitas? De chichar. De chichar. Estas dos son las mías. Ahí estábamos a echar guiso ahora. ¿Que yo le voy a sacar una onda? Allá ahora. Ustedes son lo que tienen que pasar. Saber cuál de ustedes le gana a Imael. Que es el más sicario echando guiso. Pues miren la de Imael. Qué hoyazo tiene. Con ese hoyo se te va a ir de lado. Siempre te va a ir de lado con ese hoyo. Dale. Eh, subió. Subió. Suéltale el hilo. Ahí va subiendo la de Imael. Yo creo que tú vas a tener que hacer otra, loco. Dale. Se desgachó la de Imael. Misión Fire. Ahí va. Arreale. Ahí, 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 ahí. Salió, salió. Salió la de Imael. Y la brisa se la ha llevado. Uf, ya por fin voló. Con todo el hoyazo que tiene voló. ¿Dónde está? Es transparente y es difícil de ver. Ahí está Izaá preparándose. Izaá, ¿tiene algo que decirle a la gente? ¿Qué usted dice? ¿Tiene algo que decirle a la gente? ¿Usted piensa ganarle? Ya. Ahora está el Egal por allá volando la de él. Egal, dale, súbela. Vaya, pechátela. Bueno, aquí está Imael esperando su contincante. ¿Usted tiene algo que decirle? ¿Usted le va a ganar? Voy a ganarle. Voy a tratar de ganarle. Sí. Bueno, ahí están los primeros concursantes calentando, mi gente. Calentándose con el sol y jalando también. Por allá está la chichigua de ellos. Pero es la otra por allá arriba donde está. La verde, la de Egal. Y la transparente, la de Izaá. Ya ustedes saben. Ellos están ahí calentando. Y la de Izaá, que es esa negra que está allá, que él la va a subir ahora y está arreglando los frenillos. No. Ellos van a ponerse para allá. Ya ustedes saben. Aquí hay otro concursante que está haciendo la de él. Para echar guiso. Eh, eh. Se mete. No bulto. Por allá está el yotin. Esperando a que se la manden. Yo ahora voy a armar la mía. Para subirla. En lo que... El sol baja un poquito para poder enfocar lo que hizo Heady en el aire. Porque ahora no se ve nada bien. Porque está haciendo demasiado sol. Y en lo que Izaá vuelve a la de él también. Así que vamos a darle. Bueno, mi gente. Ya la de Izaá está volando también. Ya los tres primeros concursantes están en sus posiciones para la Heady. Estamos esperando un descenso del sol para los primeros guisos. No, no, no. Si miran arriba la enfocamos y nada más se mira el sol. Así que estamos esperando un ranking. En lo que yo voy sacando la cola. Bueno, Imael acaba de quedar fuera porque la de él se enterró. Ahora van Izaá y Egal. Y el guiso empieza ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. La negra es de Izaá. La negra es de Izaá. Ahí van. Izaá y Imael. Ahí está el guiso. A ver cuál de los dos sale ganando. Eso sí, mi gente. Está haciendo muchísima brisa. ¿Eh? De un nudo. Que no me vengas de un nudo. Se ha ganado. Oh. No, no. Mira, mira. Mi gente se acaba de ir la de Egal. ¿Qué pasó, Egal? Un nudo, mire, señores. Corona. Oh, my God. Solamente quedó Izaá. Y Yotin. Y Yotin. Pero Yotin no tiene ir para mandatela. Mándatela. Fíjate, mira. Mándatela. Mándatela. Miren, mi gente, donde volaron una negra para allá adelante. Mándatela esa negra. No, no tengo ahí lo para nada. Míralo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por eso que no me gusta estar enredada mucho. Bueno, aquí está. Vamos ahora a subir a negra. Eliminado. Bueno, mi gente, se me acaba de cerrar la bella luna. Y aún seguimos con el torneo. Yo se la acabo de llevar a Imahel. Algo que era muy obvio. A Izaá, yo se la acabo de llevar a Izaá. Ahora vamos a esperar que los otros dos vuelen su chichigua. Que tuvieron que hacer dos más porque la de ellos se rompieron. Mira por aquí donde están, donde la están haciendo otra vez. Mira donde está. Esa negrita que hizo Egal por allá. Mira allá donde está. Está haciendo otra negrita por Moreno. Y ahí está. Y Imahel, este sí es Imahel. ¿A qué le Izaá? Que se me confunden los nombres. Ahí está Izaá subiendo la de él otra vez. A ver si seguimos y la reamos. El Izaá está por allá que él quiere echar guiso. Pero no la manda ni la pasa de ahí. Ya ustedes saben. Bueno mi gente. Por allá está la de Izaá que la está pillando. Por ahí está Egal que va a subir a ver. Miren la negrita mía por allá. A ver si suben una. Que yo vi que subieron ahorita por allí. Para mandársela. Y todavía seguimos en el Royal de Guiso. En el torno de Guiso. Y ahí se la lleve a Izaá. A Imahel. A Izaá. Ahora Imael se la está echando. Izaá se la está echando a Imahel. Ay Dios mío. Y la van a subir ahora. Súbela. La amarraste el pedazo del pendón. Se va a soltar a loco en el aire. Ahí está subiendo la de Imahel. Bueno mi gente. Se repite el Guiso. De. Egal versus Imahel. Porque ahorita. Las dos chicas partieron solas. Así como que. No sé. Eso fue algo raro. Pero partieron las dos solas. Ahora. Imahel versus. Egal. Oh pero Jalen es mi loco. Bándasela como tú quieras. Bueno jala la mapa. Para que la pueda mandar. Ahí. Echale Guiso después. Sigue gritando. Sigue gritando. Ahora que te la quemo. No le hagas tu turn ni nada. Trata de relajársela. Quémasela como tú quieras. Ahí mi madre. Ya lo me dejó. Mira la onda que le dejó a Imahel. Y se la llevo a Imahel. Se la lleva a Imahel. Uff. No no no. Ya. Se la llevo a Imahel mi gente. Bueno mi gente. Aquí están los dos últimos concursantes. Como el maguito. Desredando la chichigua. Y el ganador pues. Ese ganó. Le dio la vuelta a la mata con todo. Pero Imahel se la llevó. Y le dejó el vino que indante esto. Bueno. Ahí está. Isaab versus Justin. Llévatela mejor. No la queme. No te lleve de esto. Te la va a quemar. Ahí está. La negra con blanco. La negra que está más lejos. La de Isaab. Y esa que está llena de Jotin. Cuando la dice cuatro. Y esa. Ay Jotin. La va a quemar de una vez. Aquí tenemos. El concursante número cuatro. Digo número. Sí número cuatro. Que ahora es que va a subir la de él. A ver con cuál le toca el chaguiso. Bueno mi gente. Ahora me toca ver su. Imahel. Mirenla allá. La transparente la de Imahel. La negra es de Edgar. Y. Oh. Miren la mía por aquí donde está. Digo yo con el chaguiso con él. Por allá está el mamellón. Mamellón. Mirenla allá. Se está tirándose. Se la ve con una blanquita. Para las ya. Ahí el huevo. Se hizo uno también. Mirenlo ahí donde está. Que está loco por el chaguiso. Vamos allá. Jason me encima a él. Y yo la boté. Mirenla ahí. La de Jason ahí. La negra. Ya suelta, suelta, suelta. No la ríenle esa baña. No la ríenle por favor. Como yo me he dejado stop. Como yo te he dejado. Entonces, yo te he dejado. Si, ya me lo he dejado. Si, ya me lo he dejado. Se da un olor o jalado. ¿Qué opinas? Mirenla que vos. Mirenla. Mirenla que vos. Mirenla que vos. Mirenla que vos. ¿Carné? Mirenla que vos. Mirenla que vos. Mirenla que vos. Voy al rumbo Ya tú ya Ya el mojo Voy a salir yo de él Me entiendo ahora Ya tú sabes Fúquete, fúquete Fíjale para ver quién es el Pogotá, bójale para adelante Lo que está más lejos, que la acerque Ya tú sabes, cuatro Ya tú sabes, cuatro Me derredó la cola Me derredó la cola de ella Voy a la más cerca, la que está lejos Voy a la tía más cerca de la hoy Bueno, me acuerdo que esta Me acuerdo de dar con el cueva yo ¡Uf! ¡Oh! Se fue una ya ¡Oh! 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 ¡Fue la mía! ¡El DH! ¡Oh! ¡No burto mi gente! ¡Se fueron tres! ¡El DH! Y acaba de ganar El Hégal Acaba de ganar el torneo Acabamos de perder el guiso Y el ganador fue Hégal En el último guiso 4 Cuatrople Por allá está el Lani Que va a subir a Adel ahora A ver si echamos guiso lejano ahora Porque es más duro echando guiso ¿Cómo el qué? Es el psicópata ahí Ahora vamos a ver si el Lani sube a Adel Para mandarla a las otras que están más lejos Como esa que está por allá A los reales guiso Vamos a ver qué es lo que es Bueno mi gente Y del guiso 4 Pues miren allá La que se quedó volando Fue la mía La única De las tres que se fueron Se quedó la mía volando Épicamente Parece que se agarró de un alambre O de algo Bueno Por allá está Ahora va el más mellón Para los aires Con una blanca Bien bacana Dura dura De verdad Y el ganador Del torneo de los guisos El Hégal ahí Volando su negra Ahí va la blanca del mamellón Miren qué bonita se ve The Gangster The Gangster Como él dice Señores Mirenla allá Esa va a tratar de echarle guiso a las otras Que están por ahí Mamelle Ven para acá A ver Crúzate para acá Para que agarre la negra Que se me fue Mírala allí Está volando Algo que decir mamelle Vamos a ver no la veo ahí va mamelle para allá metiéndola el salvador de lo guiso el mamellón chachán chachán sube la para arriba con todo que ya lo que puedo hacer es soltarse uff la tiene la tiene de cocotá la tiene de cocostada la está trayendo la está trayendo no es bulto jale mamelle pero parece como que está agarrado el hilo de nosotros el hilo de la tuya está como agarrado por delante jala jala ahí la trae mamellón jala jala ay la trae mamellón el mamellón controlando que lo que es que lo que es ahí viene viene y viene buuuu bonita la defensiva jajaja jajaja el mamellón de una vez controlando haciendo su entrada crucial jajaja 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 el especialista recatando chichigua no importa donde esté llame gama melle jajaja 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 Egal, chanchararán vamos a ver cual de los dos queda bueno, si Egal te la quema a Egal va a haber que subirlo de rango porque ha dado la para hoy vamos a ver vamos a ver ayayay ahí va ahí va Egal versus Egal versus Darielito están haciendo tuntun están haciendo tuntun no los chancé pero ten cuidado con esos tuntun ayay ayay el hilo de Egal ya está usado oíste, está pulido es el mismo pero ya está pulido ya tú sabes que te la puede de Kingclan Egal buuuu quiti el mamellón no se puede comparar los jerarcas no los jerarcas se la quemaron miren allá arriba donde está mami el hilo está como medio palparado adelante no no está que ya se la quemó Danielito a Egal así que Egal se lleva los guisos del templar rojo del torneo por ahí está el huevo y épico de verdad bueno mi gente ha sido todo por el video de hoy por allá está el Dani por allá está el huevo ha sido todo mi gente por el día de hoy nos lo pasamos super heavy un gizo un torneo de gizo en el que el ganador fue Egal en segundo lugar y el primer lugar el mamellón pero el primero fue este porque aquí vamos pilota miren antes de terminar estamos dando una de rizo mirenla ahí mirenla ahí mirenla ahí pero la trajeron de verdad la de rizo yo pensé que esa gente no iban a mandar eso mamellón el hombre de los guisos versus una de rizo que viene de lejos llévate la mamella esa que está bonita la huevo la congelo de coser ay si ay si buf 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 oh dios 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 se la quemaron el mamellón eh te la mochó la gine lo están jalando lo están jalando arriba no chispa que lo jale esa señora ya está descansada de baila de hilo se la ha llevado el mamellón digo tenía gilet y no lo dimos cuenta y se la mocharon esa de rizito donde está mirenla allá arriba donde está esa de rizito vino desapercibida a mocharse la mamelle no bulto mi gente si que si mire vaya allá al fondo y pregunte por imagen bueno mi gente si y hasta aquí ha sido el video de hoy épico de verdad al final todos quedamos sin chichigua la niña que quedó fue la de guillermo tú bueno mírala allá la del último concursante que armó y nada mi gente ha sido todo por este video no olviden de suscribirse darle a like compartirlo con tus amigos y nos vemos y nos vemos en un próximo video grabando el vídeo y nos vemos un próximo video Gracias por ver el video.